El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en ARR. Video número 13. Verbos regulares. Recordemos las terminaciones de los verbos regulares terminados en ARR en tiempo pasado o pretérito. En esta ocasión tenemos el verbo rociar y nos va a quedar de esta forma. Yo rocié. Terminación E. Tú rociaste. Azte. Él, ella, usted roció. O. Nosotros, nosotras rociamos. Amos. Vosotros, vosotras rociasteis. Azteis. Ellos, ellas, ustedes rociaron. Aeron. En este video, vamos a estudiar los siguientes verbos regulares terminados en ARR en tiempo pasado o pretérito. Uno. Acentuar. Dos. Atenuar. Tres. Descontinuar. Cuatro. Desvirtuar. Cinco. Enfriar. Seis. Exetuar. Siete. Extenuar. Ocho. Fluctuar. Nueve. Habituar. Diez. Perpetuar. Once. Vaciar. Doce. Variar. Muy bien. Comenzamos con el verbo acentuar. Yo acentué. Tú acentuaste. Él, ella, usted acentuó. Nosotros, nosotras acentuamos. Atenuamos. Vosotros, vosotras acentuasteis. Ellos, ellas, ustedes acentuaron. Ustedes acentuaron las palabras en español. Atenuaron las palabras en español. Los bananos atenuaron nuestra hambre. Descontinuar. Yo descontinué. Tú descontinuaste. Él, ella, usted descontinuó. Nosotros, nosotras descontinuamos. Vosotros, vosotras descontinuasteis. Ellos, ellas, ustedes descontinuaron. Jorge descontinuó esos zapatos de la producción. Desvirtuar. Yo desvirtué. Tú desvirtuaste. Él, ella, usted desvirtuó. Nosotros, nosotras desvirtuamos. Vosotros, vosotras desvirtuasteis. Ellos, ellas, ustedes desvirtuaron. Esas cláusulas desvirtuaron el objetivo del tratado. Enfriar. Yo enfríe. Tú enfriaste. Él, ella, usted enfrió. Nosotros, nosotras enfriamos. Vosotros, vosotras enfriasteis. Ellos, ellas, ustedes enfriaron. Yo enfríe. Yo enfríe el vino blanco en el refrigerador. Exceptuar. Yo exceptué. Tú exceptuaste. Él, ella, usted exceptuó. Nosotros, nosotros, nosotras exceptuamos. Vosotros, vosotras exceptuasteis. Ellos, ellas, ustedes exceptuaron. El gobierno exceptuó a los turistas de algunas obligaciones tributarias. Extenuar. Extenuar. Yo extenué. Tú extenuaste. Él, ella, usted extenuó. Nosotros, nosotras extenuamos. Vosotros, vosotras extenuasteis. Ellos, ellas, ustedes extenuaron. El entrenador extenuó a sus estudiantes. Fluctuar. Yo fluctué. Tú fluctuaste. Él, ella, usted fluctuó. Nosotros, nosotras fluctuamos. Vosotros, vosotras fluctuasteis. Ellos, ellas, ustedes fluctuaron. El precio del carro fluctuaron. El precio del carro fluctuó entre 9 y 10 mil dólares. Habituar. Habituar. Yo habitué. Tú habituaste. Él, ella, usted habituó. Nosotros, nosotras habituamos. Vosotros, vosotras habituasteis. Ellos, ellas, ustedes habituaron. José se habituó a leer el periódico todos los días. Perpetuar. Yo perpetué. Tú perpetuaste. Él, ella, usted perpetuó. Nosotros, nosotras perpetuamos. Vosotros, vosotras perpetuasteis. Ellos, ellas, ustedes perpetuaron. Ellos perpetuaron su cultura en sus hijos. Vaciar. Yo vacié. Tú vaciaste. Él, ella, usted vació. Nosotros, nosotras vaciamos. Vosotros, vosotras vaciasteis. Ellos, ellas, ustedes vaciaron. Mi esposa vació mis bolsillos y tarjetas de crédito. Variar. Variar. Yo varié. Tú variaste. Él, ella, usted varió. Nosotros, nosotras variamos. Vosotros, vosotras variasteis. Ellos, ellas, ustedes variaron. Ella varió el procedimiento del experimento. Que una medida está a��ôntara. Realmente de un momento va a aplicar sutote. Al final, con orden del amato encadenado. Que una medida és Toda la idea. Va a ser bajó. Y lo estoy en un momento. Que qualcosa créó… un momento. Es muy débil y medio. Esto ha sido todo amigos Por favor suscríbete totalmente gratis a este canal Dale like o me gusta si esta presentación fue de tu agrado Comenta y comparte Activa la campanita para que recibas una alerta Cada vez que subamos una nueva clase o video Mi nombre es Raúl Joven León Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com El tiempo pasado Verbo regulares terminados en ARR video número 13 El tiempo pasado en español Gracias por ver el video Gracias por ver el video